A ver María, ¿y qué nos puedes contar de lo del fondo del mar o de lo que sale en ese libro? Salen medusas y peces. Medusas y peces, muy bien, que hay por el fondo del mar. Tendremos que ir apuntando, ir acordándoos en la cabecita para apuntar luego las cosas que hemos ido viendo. Medusas, peces... Cangrejos. Estrellas de mar también. Estrellas de mar, ir acordándoos para copiarlo luego todo. Muy bien María, ¿y todas las hojas son del fondo del mar? Sí. Vale, ¿y van saliendo animales diferentes o siempre los mismos? Van saliendo animales diferentes. Ah, y veo que también tiene letras para leer informaciones. Sí. Vale, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar en el banco, iremos leyendo las informaciones poco a poco, vale, y cuando ya lo hayamos leído todo lo dejaremos en el rincón. Y vamos a apuntar, los animales que nos salgan los iremos apuntando. Muchísimas gracias María.